a ver esto es una situación muy rara para mí y para mí también esto me faltan me faltan cosas pero me ha quedado bien felicidades esperabais el exitazo tan brutal bueno el cambio ha sido bestia el cambio ha sido muy grande pero era lo que queríais era lo que necesitaba y será lo que os pedía el cuerpo y básicamente nos lo pedía el cuerpo y como se lo dije el otro día a los compañeros de dial y a los de 40 que al final nosotras ya tenemos 27 años y también es lo que me pedía a mí un poco sabes siempre he estado muy contenta con mi música pero ahora a día de hoy estoy mucho más contenta porque aparte de que la hemos compuesto nosotras es como que transmitimos todo lo que realmente queremos saber y bueno aún ha salido el disco pero cuando salga y yo creo que están todos los mensajes que queríamos transmitir cosa que tengo al tiempo y bueno súper contenta con la reacción de loca porque como tú has dicho ha sido un cambio muy feliz pero la verdad que nuestro suite y como siempre apoyándonos a tope y súper contenta un cambio de imagen de sonido de ritmo hasta que cuesta en escena mucho va a cambiar nuestro directo a ver directo aún no lo tenemos claro la verdad habéis subido un vídeo ya enseñando a bailar loca ya lo vamos a hacer pero como te digo la gira de próxima gira aún no hemos empezado a montarla porque estamos ahora mismo con la promoción y demás y terminando el disco y un poco caótico también porque terminando esta gira pero a ver ya veremos ya veremos que queremos hacer muchas cosas muchas cosas yo siempre he dicho que suite california tenía la capacidad de cuando escribía letras arañarnos un poquito el corazón cuánto de vosotras hay en las nuevas canciones que vienen pues en todas en todas las canciones sí que es verdad que hemos trabajado con productores y compositores de otro nivel y le damos las gracias porque sin ello yo creo que no hubiese salido nada como ha salido pero en todas hay un granito de alba sonia y también muy contenta por eso la verdad porque nos hayan dado la oportunidad tanto de conocer a gente tan grande y componer con ellos como de poder componer seguimos ya para seguir terminando este teatro real queda por conquistarlo vosotras yo siempre lo he dicho bueno voy a hacer una pequeña acotación a mí no me ha llegado la cajita con loca yo tengo que protestar a alguien lo voy a apuntar en la lista bueno sonia cuando os preparáis para ese cambio tan grande tú lo has dicho no vais creciendo vais madurando vais viviendo no porque de lo que se trata es de escribir y de cantar lo que uno vive os preocupó en algún momento perder todo alguno de esos que iban con vosotras de la mano y decir ay que cambio habéis notado que se ha quedado mucha gente yo he notado que seguimos siendo los mismos los de siempre pero ha venido más público lo habéis notado igual sí 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 que es cierto que teníamos ese miedo no porque claro ese cambio no de inglés español que tantos pedíamos todo en las bases hay un poco de afro no sé yo tenía un poco de miedo la verdad tenía bastante miedo pero como tú dices se ha mantenido todo lo toda la base de suites que había y de hecho he visto como alguno que estaba perdido y yo por ahí ha vuelto o sea que super contenta super contenta y como tú has dicho era lo que vosotros pedíais nosotras hemos hecho el disco para lo que vosotros nos estabais pidiendo sabes español bueno no voy a hablar mucho más porque hay casi lo cuenta pero todo 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 lo hemos hecho pensando en nosotros y mirando de reojo al coca-cola os vamos a tener de visita sorpresa no he preguntado nada pues no lo sé la verdad ni yo lo sé ahora mismo te soy totalmente bueno quedan días que vosotras soy muy chica coca-cola total bueno y la última david bisbal tú estuviste además en la temporada pasada en tu carabansona haciendo imitaciones cuando bueno haciendo la temporada pasada no hace dos tres temporadas si tuvieras que elegir una canción de david bisbal para suite transformarla que sería o cual sería a ver si fuera para suite para yo de bailar y demás el bum bum obviamente y si fuera así un poco más íntima digale esa habría que meterla en ese canal de youtube tan bonito que tenía una amiga que se llama sonyo biblos lio algo así lo vamos a dejar ahí disfrútalo disfrutar de este éxito y ya sabéis que tenéis una caja de música pendiente